¿Qué esperas de una noche como la de hoy, que siendo es la gala de los nominados a los primeros 40? Pues realmente yo aquí vengo a pasármelo bien, a disfrutar, porque yo no estoy nominado a nada, yo estoy invitado y tengo muchos amigos que sí están nominados y simplemente pues a pasármelo bien. Si hiciéramos tus premios, ¿a quién nominarías a mejor grupo o artista? Yo nominaría, y lo tendría muy claro, a 30 seconds to Mars. Es que son mi grupo favorito, no puedo decir otra cosa. ¿Y artista revelación? ¿Artista revelación? Pues ahora mismo es que no sabría decirte. Porque ahora mismo tampoco se me ocurre ninguno, o sea... No sé, lo dejaría en blanco, yo qué sé. ¿Y a mejor gira? ¿A mejor gira? Pues probablemente se la daría a One Direction, porque están haciendo giras por todo el mundo y eso tiene mucho curro, y sí que es verdad que hay mucha gente que lo está haciendo, pero ellos siguen, incluso si les ha ido una persona, siguen haciendo las giras y realmente yo creo que se lo daría a ellos. Y por último, ¿a quién nominarías, bueno, qué canción nominarías como la mejor del año? Ajá, pues yo probablemente a What Do You Mean, porque ha causado un boom muy grande, la gente está como loca con la canción y yo creo que se la daría a ella, así, a esa canción. Muchísimas gracias y disfruta. Nada, a ti.